Somos países que llevan más de 120, 130 años sin ningún conflicto armado entre nosotros. Aunque a veces se genera otro tipo de imagen. Somos países vecinos que han tenido la paz entre nosotros mucho tiempo, muchas generaciones. En un mundo que ha estado convulsionado en muchas ocasiones también. Y es a partir de esa realidad que uno enfrenta una situación donde es evidente que hay diferencias de opiniones. Lo relevante es que tengamos la capacidad y la madurez en las relaciones. Que como decía el congresista García Belahunde, de que estos temas se pueden resolver en una sede, en este caso una sede judicial, a través de mecanismos de resolución de conflictos pacíficos. También tuvimos un episodio de otra orden, por cierto, producto de un fenómeno natural, como fue el deslizamiento de tierra, y donde se generó una dificultad en territorios conjuntos, y donde el deslizamiento provocó una situación seria con el tema de las minas antipersonales. Y la capacidad que hubo de encontrar un encauzamiento creativo, diría yo, para resolver eso, ha sido también una muestra de la madurez de las relaciones. Este tratado y esta alianza que se va planteando en el Pacífico, donde concurrimos cuatro países, y donde el presidente del Perú estuvo en Chile hace poco, en Paraná, en la región de Antofagasta, precisamente para ratificar una voluntad de mirar el futuro de otra manera, es lo que inspira, sin duda, o debe inspirar, en el marco de la diplomacia parlamentaria, nuestro quehacer. Hay ciertas cosas que no son malas, y nosotros nos sentimos invadidos por los peruanos, en cierto sentido. Nos han invadido este último tiempo a través de lo más débil que tiene el ser humano. Porque la gastronomía peruana ha causado tremendos avances en nuestro país. Nos gustaría que nos manden toda la cocina peruana, no solamente una parte, porque son cosas que cambian profundamente la relación entre los pueblos. Una de las principales fiestas religiosas hoy, en la capital de Chile, es del Senado del Milagro. Y quiero decir que son fenómenos que son muy profundos, que están cambiando la forma como nos relacionamos. Yo creo que eso es muy auspicioso. Tenemos varios temas de agenda que conversar, algunos más complejos, otros más sencillos. Desde los temas de tratados internacionales, cómo se implementan algunos, cómo avanzamos en la ratificación de otros, y cómo, a través de la diplomacia parlamentaria, por eso lo quise subrayer, podemos avanzar incluso en el debate sobre UNASUR.